Mi nombre es Antonio González y hoy quiero ofrecerles un video sobre cómo instalar o controlar más bien una lámpara con dos apagadores de escalera. Como pueden ver aquí improvisé una especie de pizarrón con el material que se ocupa. Todo este material debería de ir empotrado en la pared, oculto, pero lo hice para este fin, lo hice visible. Para las personas que apenas se inician, que son principiantes o que no conocen material, es por eso que hago esto. Aquí coloque dos chalupas con sus respectivos pedazos de manguera o de poliducto naranja de media y una caja octagonal donde va a ir colocada el portalámparas. Voy a colocar tres cables que es lo que se ocupan para esta instalación. Tres cables de calibre 14 Ya los tengo cortados a la medida Para agilizar todo esto En esta otra chalupa voy a colocar Tres cables más En este tipo de instalación se ocupan tres cables, no más no menos Para darle orden a la instalación Debemos identificar con dos colores Dos cables del mismo color Igual acá Esta es la línea de alimentación Aquí ya tenemos voltaje Ahorita se los voy a mostrar Estos son los apagadores de escalera Hay diferentes modelos Este es el que voy a utilizar para esta instalación Tienen tres terminales o bornes En los cuales voy a hacer las conexiones correspondientes En los extremos se conectan Los conductores del mismo color Para identificarlo Y en la terminal del centro Pongo el cable de diferente color A este le llamo regreso, retorno O a algunos le llaman de vuelta En diferente lugar le llaman diferente Yo le llamo retorno Es el retorno Es el que va a la lámpara Siempre se coloca el retorno en el Tornillo del centro del apagador Aquí ya quedó instalado El primer Apagador de escalera Vamos sobre el otro Hacemos la misma operación Los puentes se colocan En los extremos del apagador Igual que en el Apagador o interruptor Anterior Aquí como podemos ver Está quedando libre El tornillo del medio Que es donde vamos a conectar El cable restante Este método Es por el método De puentes Ahora vamos a conectar Arriba En la caja octagonal Los puentes Por eso Hay que identificar Los colores Rojo con rojo Igual aquí Aquí ya conecte a un extremo De la roceta El retorno que viene De este Interruptor Lo conecte a un extremo De la roceta El extremo Restante Lo conecte Con el neutro Y quedó La fase suelta La fase La detecte Con este probador De corriente Probador de voltaje Más bien Con este probador De voltaje Que es muy útil En una instalación eléctrica Entonces la fase La voy a conectar Con este otro cable Que va Al otro Interruptor Lo conecte a un extremo como pueden ver aquí ya estamos terminando esta instalación de escalera por el método de puentes aquí queda terminado ya para hacer un último repaso veremos que estos son los puentes se conectan los dos puentes de un interruptor con los otros dos la fase la mando aquí el neutro va a un extremo y el retorno viene al otro extremo de la roseta, aquí ya queda instalada esta instalación ya queda terminada ahora vamos a ver la ejecución aquí lo prendo aquí venemos al otro aquí vamos a apagar lo vuelvo a encender lo vuelvo a apagar me enciendo y lo apago espero que les sirva que les sea de utilidad y les saquen provecho gracias